Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La tierra de Clara Zetkin, la más grande organizadora de las mujeres socialistas a nivel mundial, la tierra donde fue asesinada nada más y nada menos que la más grande dirigente del proletariado mundial como fue Rosario Luxemburgo. La tierra de Clara Zetkin, la más grande organizadora de las mujeres socialistas a nivel mundial, la tierra donde fue asesinada nada más que la más grande dirigente del proletariado de Rosario Luxemburgo. Vengo de 40 días de hacer una gira. Estuvimos en Roma, en Munich, en Madrid, en Barcelona, en Bordeaux, en Toulouse, en París. Y esta es la última ciudad que me agarro un poco cansada, pero es con la que vamos a cerrar esta gira de más de 40 días por Europa. La ciudad de la fiesta y de la movida y yo llego justo muy cansada para un sábado en Berlín. Lo que me alegra de ser tan triste de que estoy muy cansada es que me ha sabido de todo mi vida que Berlín la ciudad de las partes y ahora me alegra de estar tan cansada. Como decía Lili anteriormente, estamos asistiendo al surgimiento de sectores y gobiernos de derecha y la derechización de los centros y los reformistas en distintos países, producto de la crisis capitalista que no tiene solución para los capitalistas si no es de esta manera. Pero también es importante remarcar que además del fortalecimiento de la derecha estamos asistiendo incipientemente a la aparición de síntomas de respuesta de la clase trabajadora y de los oprimidos en el mundo. Pero es importante también remarcar que podemos observar que antes de la iniciación de respuesta de la clase trabajadora y de los oprimidos en el mundo. Más de 50.000 trabajadores y trabajadores están en huelga en las maquillas de México. En esta semana hubo una huelga muy importante de los trabajadores belgas. Y en las pocas horas que llevo acá en Berlín me enteré que hubo huelga del transporte, que hay huelga próximamente de trabajadores del Estado y que hay compañeras y compañeros que están luchando en los hospitales por su contrato. Pero nada menos que en Francia hay un movimiento que ha desafiado al gobierno derechista de Macron y se encuentra en las maquillas y persiste aún en las maquillas en una lucha que verdaderamente era inesperada para la situación y que verdaderamente le ha provocado una gran crisis al gobierno francés. Y en Francia hemos visto que hay una movimiento que se mantiene en las maquillas en las maquillas y un lucha que no es tan esperado. La gobierno ha instruido a una crisis inesperada. Las mujeres están al frente de ese movimiento de chalecos amarillos y hemos visto recientemente en Francia cómo ellas se están organizando. Ayer estuvieron en la presentación del libro Pan y Rosas en francés, compartí la mesa con mujeres de chalecos amarillos que nos contaron que su consigna en sus reuniones cuando cortan las calles es Solidarité avec les femmes du monde entier. Sí, estaba точно. Y las mujeres están en primer millón de chalecos de la iglesia de Grébos. Y ahora me parla en una programa de chalecos en Paris y en laicallyen seguida con mujeres de chalecos amarillos y se organizan como mujeres de chalecos y que se organizan a la vida para que ellas se abre la appiquita. Y que si se organizan como mujeres del peralón de las calecos, y que mi nombre es el slogan, si esta es la clara sin la vida, es que esta es la solidaridad con mujeres de las mujeres de todo. En Estados Unidos las encuestas dicen que crece entre la juventud, entre una nueva generación, la simpatía por las ideas del socialismo. Nada menos que en un país donde el socialismo es una palabra prohibida. Y el movimiento de mujeres del que vamos a hablar emerge en esta situación en países como Argentina, en el Estado Español, en otros países de América Latina, en Brasil, como respuesta al gobierno derechista de Bolsonaro, en Estados Unidos, cuando apenas asumió Trump. También mostrando los síntomas del renacer de una nueva oleada feminista. Es una nueva generación que surge a la vida política mucho más cerca de la crisis de hegemonía del neoliberalismo que de la derrota que significó la caída del muro de Berlín y que no carga sobre sus espaldas aquella traición y aquellas traiciones del Partido Socialdemócrata y del Partido Comunista que significaron una mancha para las banderas de los revolucionarios. ¿Qué es lo que se ve? Wir sehen, eine neue Generation erwacht zum politischen Leben, die viel näher dran ist an der Krise der neoliberalen Regime als an den Niederlagen, die der Fall der Berliner Mauer bedeutete. No quiero decir que rápidamente estos movimientos estén tomando en sus manos las ideas del Socialismo. Pero sí es necesario que veamos que hay síntomas de un cambio bastante crucial, bastante importante de la situación que hemos vivido en los últimos 40 años. Ich möchte nicht sagen, dass sie alle in diesem Moment die Ideen des Sozialismus aufnehmen, aber es ist wichtig zu sehen, dass es Symptome eines Wandels in der politischen Situation gibt. Und wie dieses Movimiento der Frauen, späteren von so viele Jahren, eine neue yale Feminäre erster ist, wird noch immer nachdem auf der Grenze gegen diese Situation gibt, und wird er so schon an dieser Zeitgeist aufwinden. Denn wie sagt Nárguez, alle in der Politik vorbinden, die vorige Hande sind in den Konten amgten, in den letzten Jahren die Frauen versteren erzählen, und die judgments, die Frauen mitzvangenten, die Frauen mitzvangenten, die Frauen mitzvangenten oder imzangenten. Und die Frauen konfigurieren die Frauen zu huge. Das war in der Lage ist, immer auf die Frauen zu ver beğen. en la vida. Los homicidios, la violencia contra las mujeres, el trabajo doméstico sigue recayendo sobre las mujeres, siguen muriendo 500 mujeres por día en el mundo por consecuencia de los abortos clandestinos. Es decir, que las conquistas de estas décadas de mayores leyes, mayores derechos, siguen sin solucionar un problema profundo, que es que el capitalismo, la democracia capitalista, no puede resolver la opresión patriarcal. La feminicidio, la violencia contra las mujeres, la tarea de la trabajo siempre más en las manos de las mujeres, la cantidad de mujeres, la cantidad de mujeres, que cada día de todas las mujeres en el legalismo, siguen sin solucionar, que no pueden resolver la opresión de las mujeres, lo que no pueden resolver la opresión de las mujeres, lo que no pueden resolver la opresión de la democracia. fue moldeando una nueva clase trabajadora, que como decía Nargues, tiene un rostro de mujer y es un rostro de mujer precarizada. Por eso no es casual que este feminismo esté hablando en los términos de la tradición de la clase trabajadora, de huelga de mujeres, de paro de mujeres. Y por eso no es casual que esta nueva vela en los términos de la tradición de la revolución trabajadora, en estos años de neoliberalismo, con la crisis de la clase trabajadora, que significó el neoliberalismo, la fragmentación, y con la derrota de una perspectiva revolucionaria, se fue configurando un sentido común en el progresismo y en la izquierda, de que había que apoyar a todos los sectores oprimidos, a todos los sectores oprimidos, menos a la clase trabajadora, que nos dijeron que había desaparecido. En los años del neoliberalismo y en los años de la crisis de la revolución trabajadora, que fue fragmentado, y en los años de la deslación de una perspectiva revolucionaria, se hizo un entendimiento general en las progresivas, y en la izquierda, que tenía que apoyar a todos los sectores, sin la clase trabajadora, porque no existía la clase trabajadora. Y como la clase obrera no existía, no existía para los analistas y los ideólogos del postmodernismo, entonces no hacía falta debatir sobre cómo combatir la explotación capitalista. Solo se trataba de discutir cómo conseguir más derechos para los grupos oprimidos en la democracia capitalista. La izquierda, o la extrema izquierda, en algunos países, también se adaptó a esta situación, creando el espejismo de que cualquier denuncia o cualquier reclamo es en sí mismo anticapitalista. Y entonces cualquier sujeto social es capaz de llevar adelante una revolución. La izquierda, la la izquierda y la radicale la izquierda, la izquierda, Esto condujo a una política verdaderamente perversa, que es la de separar a los movimientos sociales activos en su lucha por sus derechos de la construcción de una organización política revolucionaria que sea capaz de denunciar todos los agravios, ligándolos, todos los agravios sociales, ligándolos a la perspectiva de una política contra el Estado, contra el régimen capitalista para derrotarlos. Para derrotarlos. Entonces tenemos la lucha de los inmigrantes, las luchas de las mujeres, las luchas contra el racismo, las luchas de los movimientos de liberación sexual, absolutamente todos los movimientos fragmentados sin una perspectiva que unifique esos agravios y esas luchas para derrotar al sistema. Entonces hubo las luchas de las mujeres, las luchas de las migrantes, las luchas antiracistas, las luchas contra la liberación sexual, las luchas contra la liberación, todas las fragmentaciones fragmentadas sin una perspectiva que se conecta y que se conecta contra el sistema. ¿Y por qué es importante unir eso con esa perspectiva de enfrentar al Estado y al régimen? Porque todas las luchas sociales, democráticas, populares, antiimperialistas, si no tienen como horizonte luchar por el poder de la clase mayoritaria, que es la clase trabajadora y el pueblo pobre, la historia nos ha demostrado que esas luchas van a ser interrumpidas, derrotadas, desviadas, contenidas, derrotadas finalmente. ¿Y por qué es importante, esta perspectiva de enfrentar al Estado y el gobierno de la capitalista y el gobierno de enfrentar al régimen? Porque todas las políticas, democráticas, populares, antiimperialistas, si no tienen un horizonte de luchas para el Estado y el gobierno de la fuerza de la clase mayoritaria y la población de la pobreza, la historia ha demostrado que se han desvaneado, que se han desvaneado, que se han desvaneado y que se han desvaneado finalmente. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Queremos decir que tenemos que hacer un repliegue corporativo de la clase trabajadora? O sea, en clave sindicalista? No. Aclaro que no. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Queremos decir que tenemos que hacer un repliegue corporativo de la clase trabajadora que no asume la lucha de los movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo, los movimientos sociales que luchan por los inmigrantes, por las mujeres, por la liberación sexual, con la lucha de la clase trabajadora, que hoy es altamente feminizada, altamente precarizada y sus sectores más explotados también son inmigrantes? ¿Cuáles son recono? ¿Que queremos decir que nosotros somos? Y es una mutación y unas voces, las noticias, las que nos convocamos que haya acontecido en la modifyación sexual, la movimiento del feminismo con la criminalidad, la libertad de la libertad de la libertad de la libertad, la libertad de la libertad de la libertad, porque estamos en una situación en la que la clase es feminicidio, es feminicidio, es feminicidio y es migrante de las partes de la clase de la clase migrante. Nunca antes en la historia la clase obrera estuvo tan extendida como en el presente. Nunca hubo tanta cantidad de personas asalariadas en el mundo como en el momento actual. La clase de la trabajadora no estaba tan extendida como en el presente. Nunca hubo tantos asalariados como en el presente. Y al mismo tiempo nunca antes la clase obrera estuvo tan carence de una identidad es una palabra por ahí. Nunca estuvo tan falta de, tan carence de una identidad propia como clase precisamente por esta enorme fragmentación y esta enorme diversidad que la atraviesa. Por eso las compañeras de Pan y Rosas que militamos en los países que ya mencionaron luchamos en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista por la unidad de la lucha de las mujeres con la clase trabajadora. Y en las organizaciones sindicales y en los lugares de trabajo contra esa lógica sindicalista de dividir las demandas en el movimiento obrero de las demandas de las inmigrantes, de las mujeres, de todos los sectores que constituyen también la clase trabajadora. Eso no es abstracto. Eso significa luchar fuertemente contra la burocracia sindical. En Argentina, ustedes saben que el año pasado hubo un enorme movimiento de jóvenes, sobre todo jóvenes, por el derecho a la legalización del aborto. Y nosotros peleamos fuertemente para que los dirigentes sindicales de todas las centrales sindicales de Argentina llamaran a un paro, a una huelga nacional para que sean más centenares de miles de hombres y mujeres que pudieran acudir a las movilizaciones para conseguir esta ley. Y nosotros peleamos para que los dirigentes de las organizaciones se denuncias de un partido, se denuncias de un partido nacional, se denuncias de las mujeres y mujeres en las demostraciones de las mujeres y se denuncias de este derecho. La burocracia sindical nos dice que ¿qué tiene que ver eso con el sindicato? La burocracia dice nos ¿qué tiene que ver con el sindicato? Los sindicatos están solamente para pedir aumento de salario una vez por año. Las sindicatos son solo para que se denuncias de una vez al año para que se denuncias de la inversión de la inversión. Pero las mujeres trabajadoras sí saben que las 300 mujeres que en Argentina se mueren cada año por consecuencia de los abortos inseguros y clandestinos son sus hijas, son las hijas de las familias trabajadoras y de las familias de los sectores populares más precarizados. Pero las trabajadoras saben que las 300 mujeres que cada año en Argentina se mueren por desigualdades ilegalizadas son sus hijas, son las hijas de la clase de trabajadoras, de la población pobre, de la población precarizada. Cuando miles y miles se manifestaron en Argentina por el derecho al aborto, en algunos sectores de la clase trabajadora que había luchas por demandas propias del sector, muchos hombres decían que tenemos que hacer como las mujeres. Y cuando 100.000 en Argentina se van a la calle y hubo en algunos sectores para las específicas demandas, los sectores decían que debemos combatre como las mujeres. Nosotros creemos que este movimiento de mujeres que está emergiendo en Argentina y en algunos otros países es una inyección de vida, de vitalidad y de lucha y de coraje que puede contagiarse a la clase trabajadora. En primer lugar, porque ya no hay una diferencia entre la mujer que se moviliza por el derecho al aborto que al mismo tiempo es parte de la clase asalariada. Tenemos que pelear por unir aquello que las direcciones de los movimientos sociales como del movimiento obrero, las direcciones sindicales intentan dividir, intentan mantener dividido. Por eso, para mí es muy entusiasmante que el libro Pani Rosas, que fue escrito en el año... Su primera edición en Argentina fue en el año 2005, la segunda edición fue en el año 2013, que fue editado también en México, en Venezuela, en España, en Brasil y en Italia. Este año, con esta situación y con la emergencia de este nuevo movimiento de mujeres, se esté presentando en su edición francesa y en su edición alemana. De alguna vez a lo Heborum, y así es para mí hypólicos, es para mí нужен, es para mí sentir, destellzeicho, este book, que contacto 2005 en su edición, que recibimos en Argentina, en Argentina y 2013 en su 20痛 que innovation, y af vídeos en Argentina, que se fastería si de México en Venezuela, en su edición francesa, en Brasil y en Italia, en Estados Unidos, y le voy a pedir a Lili que lea por mí una parte del Prologo porque bueno, no, será imposible para mí hacer esto y le voy a pedir a Lili que lea un parte del Prologos para mí, porque es para mí es posible, probablemente es este sí lo adivine que ese es el que quiero que se lea y le voy a pedir a Lili y le voy a pedir a Lili 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 Estamos siendo parte, creo, de un momento histórico y esa importancia me gustaría transmitirles, sobre todo, a las nuevas generaciones. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que nos entusiasma justamente es ser parte de un proceso vivo que está en pleno desarrollo. Nosotros siempre decimos una frase de una socialista norteamericana de principios del siglo XX, Luis Nieland. Una frase que en esta época adquiere nuevamente vitalidad. Que dijo, que quien es socialista, pero no es feminista, es sectario, carece de amplitud. Pero quien es feminista y no es socialista, carece de estrategia. Es por eso que nosotras luchamos por el pan y por las rosas. Gracias. Por eso nosotras luchamos por el pan y por las rosas. Es libre del camp de frauen, es libre del camp de arbeiter in en clase. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!